Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. 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 Gracias, profesor. Hola, Danielita. ¿Cómo están, Daniela y Sebastián? Buenos días a los dos. Bien, profe. Profe, ¿cómo está? Bien, gracias. 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 Luego no se les habla de la intelectualidad, Hola, Díos, tío, dos. ья. Buenos días, profesor. Buenas días. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de álgebra del día de hoy, jueves 24 de septiembre del 2020. Muy bien, hoy corresponde tocar el tema número 19. El tema se llama expresión algebraica, elementos. Mucha atención, por favor. Bien, los objetivos de la clase de hoy es reconocer a una expresión algebraica e identificar sus partes. Vamos a reconocer a la expresión algebraica y vamos a identificar sus partes. Muy bien, acuerdos. Muy importante, por favor. Primero, estar atentos a la explicación. Segundo, guardar silencio durante la clase. Tercero, respetar la participación del compañero. Y cuarto, reforzar lo aprendido a través de las tareas, ¿no es cierto? Muy bien. El término algebraico y sus elementos. Tenemos aquí un término algebraico, menos 7x a la quinta. Esto es un término algebraico, menos 7x a la quinta. Pero este término algebraico tiene elementos. ¿Cuáles son? Ahora mismo lo vemos. Esta primera parte que estoy marcando de rojo. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. ¿Cómo se llama x elevado a la quinta también? Esa primera parte se llama la parte numérica. Menos 7 es la parte numérica. Y la otra parte es la parte literal. ¿Correcto? Tenemos una parte numérica y tenemos una parte literal. ¿Correcto? La parte numérica es el número grande acompañado de su signo. Y la parte literal es donde comienzan a escribirse las letras. En algunos casos acompañados de exponentes, como en este caso tiene el exponente 5. Pero todo esto es parte literal. Todo esto es parte numérica. ¿Qué más tenemos? Fíjense acá. Este de acá es el signo. Luego tenemos este de acá tiene un nombre también. Y muchos me dirán, profesor, ese se llama 7. No. Está bien. El número es 7. Pero ese para álgebra se llama coeficiente. Mucha atención. Coeficiente. Entonces, conclusión. La parte numérica la forman dos partes más pequeñas, que son el signo y el coeficiente. El signo y el coeficiente forman la parte numérica. Pasemos a la parte literal. La letra recibe el nombre de... Acá está mal, ¿ya? Esto se llama... Le voy a poner yo en letras. Esto de acá está mal. ¿Ya? Esto de acá se llama variable, niños. Esto se llama variable, ¿ya? Variable. Muy bien. Eso se llama variable, ¿correcto? La letra se va a llamar variable. ¿Qué más? Y ese número que acompaña a la letra recibe el nombre de exponente. Entonces, ya tenemos al término algebraico con todos sus elementos. El término algebraico se divide en dos grandes partes. Parte numérica y parte literal. La parte numérica se divide a su vez en dos partes. En el signo, que puede ser negativo y positivo, y en el coeficiente que es el número propiamente dicho. Y la parte literal también se divide en dos partes. La letra, que es llamada variable, y el número que le acompaña, chiquito, exponente. Listo. Hemos visto y analizado al término algebraico y a sus elementos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a resolver los problemas de nuestro libro. Todos, por favor, abrir sus libros de álgebra en la página 45. Muy bien. Página 45, entonces, en la parte de actividades, en la parte inferior. Vamos a completar. Número 2. Mucha atención, por favor. Dice, completa según corresponda. Más 6y al cubo. Más 6y al cubo. ¿Quién es el coeficiente? El coeficiente ahí es este número que está acá. Se coloca con todo signo, chicos, ¿ya? Y dice más 6, se pone más 6. Ese es el coeficiente. Y la variable, ya sabemos que es la letra, y la letra i es la letra i, ¿verdad? Ya está. Ahí está. Coeficiente más 6, variable i. Número 3. Menos 7x al cuadrado. ¿Quién es el exponente? Ah, ya, profe. El exponente es este número pequeño que está acá, que es el número 2. ¿Qué signo tiene ese término? Ah, profe, acá está, mire. Acá está el signo, profe, yo lo vi. Sí, negativo. Muy bien, ponemos menos. Y ya está. Seguimos con el número 4. Completa según corresponda. Tenemos a la variable. ¿Quién es la variable? Ah, profesor, la variable es i. Ah, entonces le ponemos i, pues. Y luego dice el exponente. Vemos el exponente, número pequeño. Ah, 3. Entonces le ponemos 3. Y listo. Hemos hecho el problema 2, el problema 3 y el problema 4. Vamos a mandar la imagen. Gracias. 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 Ok, vamos a continuar entonces. Borramos. Pasamos ahora. Vamos a trabajar en la página 46, problema número 6. ¿Por qué el 5 ya está resuelto? Problema número 6. Coeficiente. Ya sabemos que le vamos a poner con todo y signo. Menos 4. Variable y. Número 7. Completa según corresponda. Variable, la letra. Variable es x. Exponente. Ah, el exponente es este número pequeño. Número 3. ¿No es cierto? Ya está. Seguimos entonces. Número 8. Completa según corresponda. Responda. Y entonces tenemos acá. Menos 2x al cuadrado. Ah, bueno. Variable x. Pues, profesor, la variable es la letra x. Y el exponente es 2. El exponente es 2. Dime, Sebastián. Profe, yo también he de hacer todos los problemas. Ah, su. Ahora sí estamos campeones. Muy bien, Sebastián. Oye, mandando la imagen para todos. Igual miras lo que estamos haciendo para que, para que veas si está bien. Y si está bien, excelente. Muy bien, borramos ahora. Ya todos lo tienen en su WhatsApp. Y pasamos al problema número 9. El número 9 tenemos acá. ¿Qué dice? Coeficiente. Menos 13. Pues, no es cierto. Menos 13. Variable. Ah, variable es la letra, me dijo, profesor. Ah, muy bien, ya está. Exponente. Ah, el número pequeño, profe. Ya, el exponente es número pequeño, 4. El signo. Ah, positivo. Positivo, entonces. Y el 11. ¿El coeficiente quién es? Menos 6. Ah, perfecto. Menos 6. La variable. Ah, profesor, X. Muy bien. X, pues. Ya está. Muy sencillo, ¿no es cierto? Ya está. Y en el último dice, la letra según corresponda. Exponente. Número chiquitito, profe. Ah, ya. Ese está. Número 4. El signo. Negativo. Negativo el signo. Bueno, profesor, yo también terminé todas las hojas. Muy bien. No hay tarea. No hay tarea. No hay tarea. No hay tarea. Bien, mandando entonces. Ahí está. Borramos. Muy bien. Listo. A ver chicos, vamos a cerrar la sesión y van a esperarme un minuto que les envío un nuevo link para continuar con el siguiente tema que tenemos que tratar hoy día, que es la clase de términos semejantes de segundo y tercer grado. ¿Ya? No se vayan, la clase continúa. Profesor, pero te esperamos un minuto. Sí, sí, un minuto. Vuelvo a mandar link. Un segundo. ¿Ya? 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 Gracias.